Y antes de terminar tenemos nuevos datos que comparan la manifestación de esta mañana con otras que se han celebrado en el mismo escenario en los últimos años. Redacción Sexta Noticias, Iván. Sí, desde Neutral acaban de lanzar una comparativa según número de participantes y en manifestaciones que han tenido lugar en el mismo sitio o que han terminado allí, en la Plaza de Colón, en Madrid. Y atención porque la han hecho atendiendo siempre a la misma fuente, a la delegación de gobierno. Así que según los propios datos de la delegación de gobierno, en la manifestación contra Zapatero y el matrimonio gay en 2005 se contabilizaron un total de 166.000 participantes. Contra ETA y tras el atentado en 2007 en la T4, 174.000. Contra Zapatero también, por el proceso de paz en 2007, 181.000 personas. Por la unidad de España en 2017, un total de 50.000 participantes. En la manifestación del 8 de marzo del año pasado, 170.000 personas y también el año pasado, atención, en la manifestación del orgullo LGTBI, un total de 700.000 participantes. Y frente a esos datos de participación y repetimos también, según la misma fuente, según la delegación de gobierno en esa comparativa recogida por Neutral, hoy han asistido 45.000 personas.